La Barca Soy la muerte ¿Muerte? No, hoy no queremos Vengo por Bart Simpson ¡Bart corre como el aire! ¡Mamá, es viento! Bueno, no he leído tanto ¡Comencemos! ¡Ven acá, pequeño demonio! ¡Por favor, no me lleves! ¡Llévate a Milhouse! ¡Todos a dem... ...que no tendrá un final feliz ¡Llegó tu hora! ¡Esto es por bola de nieve y JFK! ¡Tenga! ¡Mientos! ¿Papá, te das cuenta de lo que hiciste? ¡Has creado un mundo sin muerte! ¿O sea que nunca quitarán los noticiarios de la televisión? ¡Eso creo! ¡No! ¡Un mundo sin muerte! ¡Franquil delator! ¡Franquil delator! ¿Por qué no te mueres? ¡Si lo supiera, te lo diría! ¡Lo juro! ¡Debo llamar a mi esposa! ¡Llegaré tarde, amor! ¡Pum! 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 ¡Ay! ¡Hiciste emocionantes las carreras NASCAR! ¡Hay que sacar la basura! ¿Quieres llevártela a la acera? ¡Lo haré! ¡Aunque sin entusiasmo! ¡Uh! ¡Este hábito es muy suave! ¡Miren! ¡Al fin encontré ropa a mi medida! ¡Guau! ¿Qué no es? ¡Ay! ¡Mi mano! ¿Qué está pasando? ¡Papá! ¡Me estás convirtiendo en la nueva parca! ¡Eso no! ¡Olvídalo! ¡Tal vez pueda matar por ira! ¡O para enviar un mensaje! ¡Pero no soy la parca! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mataré! ¡Mataré enseguida! ¡Ya esperé! ¡Tu hora ha llegado! ¿Dónde está el de siempre? ¿Dónde está Dog? ¡No importa! ¡Ahora soy la muerte! ¡Oh! ¡Me agradaba Dog! ¡Ah! ¡El trabajo de papá! La nueva parca. El trabajo de papá lo lleva a todas partes en la comunidad. Él presta un valioso servicio, pero lo tratan como a un incomprendido, como un buitre o un gusano que come carne. ¿Alguien quiere ver al señor Simpson cosechando un alma? ¡Sí! ¿Alguien mencionó comida caliente? Casa de los Isótopos. ¡Ay, qué lugares tan malos! ¡Déjame todo a mí! ¡Habrán paso, perdón, descansen! ¡No hacen tan muertos, mueran si alimentan gusanos! ¡Ay! 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 Oye, ¿esas personas están en la lista? No sé. Bien, ¿a quién le daré el dedo hoy? Pura Pentakill. Muere Mark Simpson. ¡No esto! ¡Todo menos esto! Homero Simpson. ¿Eh? ¿Cuál era el primero? Mark Simpson. ¡Oh! ¡Ah! 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 Escúchame, Dios. Mate al amor de mi vida según tu divino capricho. ¡Ahora libérame de esta horrenda vocación! ¡No! ¡Por favor! Bueno, está bien. ¡Yahú! Oye, un momento. ¿No es Marks? ¡Es su hermana gorda! ¡Selma! ¡Es Patty, baboso! ¡Woohoohoo! 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 ¡Woohoohoohoo! ¡Woohoohoohoo! ¡Woohoohoohoohoo! ¡Woohoohoohoo! ¡Woohoohoohoo! ¡Woohoohoohoohoo! ¡Woohoohoohoohoo! Caraba, ya estoy muy viejo y soy muy rico para esto. Gracias por no matarme, Homero. Aquí está una chuleta extra. Trataré de no matarte cada semana. ¡Frinkenstein! ¡Aló, aló! Señor, es un honor informarle que ganó el premio Nobel. ¡El premio Nobel! ¡Al fin! ¿Y por qué? ¿Por lo que hago? Habló con el profesor John Frink, ¿no es así? Si digo que no aún así lo ganó... Le diré al profesor Frink que... ...el ganó. ¡Tag forat ni forarat barstad! ¡Qué maravilla! ¡Qué gran noticia! El premio Nobel. Debieron otorgármelo por haber inventado un martillo con destornillador en el otro extremo. Es bastante útil. ¿Sólo por eso? Fue un año lento, sí. Solo desearía que papá estuviera aquí para verme ganar. ¿Hay algún problema con su padre? Bueno, nuestra relación nunca fue buena. Se liberó de la maldición. Bueno, mamá solía decir que nos llevábamos como positrones y antineutrinos. Soy un nerd. Siempre fui una decepción para él. Él era uno de esos científicos machos que trabajaba en la bomba atómica de día, dormía por la noche con Marilyn Monroe y le vendía secretos a los rusos al mediodía. La última vez que lo vi con vida, iba a extrañar los tiburones. No quiero ir a esta expedición al océano, papá. Me mareo hasta en la ducha. Haseado pero asqueado. Haseado pero asqueado. Con tantos pretextos, tú me das náuseas. Has deshonrado el nombre de John Nerdelbaum Frank. Pero papá, yo... No volví a verlo. ¿Dónde está ahora? ¿Podría ayudarlos a superar sus... Sigue el legado. Diferencias. Ah, necesitarás hacer más que eso. ¿Un tiburón hizo eso? Sí, él estaba probando una loción bronceadora a base de sangre. Ahora que tengo mi martillo destornillador, podría reanimarlo sin tener que cambiar de herramientas. Eso es siempre tedioso y fastidioso. Estoy vivo. Respiro y siento cosquillas. ¿Por qué hay un radiador en lugar de mi ombligo? ¡Oh, papá! ¡Has vuelto! Tuvimos que reemplazar varios órganos vitales con maquinaria. Pero eso no te hace menos hombre. Excepto... Que ya no tienes pene. En el sentido tradicional... Mitad máquina. ¡Nal! ¿Y qué soy? ¿Un hombre de hojalata del planeta del mañana? Señor Frink, su hijo lo trajo al siglo XXI. Es muy parecido al siglo XX, solo que todos tienen miedo y la bolsa de valores ha bajado mucho. Polly no quiere esa galleta. Conseguiré órganos verdaderos y luego me desquitaré contigo, muchacho. ¡Ay, dolió! Se oía casi como si planeara quitarle sus órganos a personas vivas. Bueno, así es, papá. Nada lo detiene. Oye, Club del 700. Pareces un espécimen raro. Bueno, gané la caminata para curar la homosexualidad. Amigo. Me muero. El cielo existe. ¿Quién es ese? Confusión. Boniquita cruzó. Le ladré al árbol equivocado. Qué buena postura. Oh, gracias. Mamá siempre decía que una espina culpada es la montaña rusa del diablo. ¡Oiga! ¡No puede llevártela! Perdiste tu espina, ¿eh? Siempre encuentras la forma de decepcionarme. La casita del terror siempre nos sorprende. ¡Ahí está! ¿Sabe a quién le hace daño con esta carnicería? ¿A los que maten? No, a su hijo. El día más importante de su vida. Cuando reciba el premio Nobel, usted no estará ahí. Oh, santo Dios. Dejé que mi codicia se interpusiera. ...entra mi hijo y yo. ¡No! 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 ¡Aún no es tarde! ¡Puede volar a Estocolmo! Es mejor que sea en primera clase. Este trasero no cabe en clase económica. Puede conservar mis posaderas, pero por favor, regréseme el tatuaje de Jabba de Hot. Estocolmo, Suecia. Auditorio sueco. Ceremonia del premio Nobel. Los ganadores beben... ¡Pobre Snake! ...gratis. Él exploró el comportamiento de las moléculas individuales en una reacción química. Ella es la estrella sexy de alias. Recibamos al ganador del Nobel, el Dr. Dudley Hershbach, y a la nominada al premio Emmy, Jennifer Garner. ¿Sabe, Dr. Hershbach? Nuestros trabajos no son tan diferentes. Yo discrepo. El ganador del premio Nobel de Física, el profesor John Friedman. Gracias, esto es un gran honor. Sin embargo, yo lamento sentirme desalentado porque mi padre se ha convertido en un demonio necrófago. Ya nunca jamás, hijo, no. He venido a recibir el premio Nobel de estupidez. ¿Puedes perdonarme? ¡Ay, qué gusto, papá! ¡Has hecho de este día el más feliz de mi vida! ¡Ay! ¡Viva la física! ¡Qué rico abrazo! De esto se trata el premio Nobel de Ciencia y Amor y de Física Cuántica. ¿No es así, amigos? ¡Qué gran público! Todos tienen un enorme corazón y un enorme cerebro. Con grandes cabezas que chorrean conocimiento. ¡Es todo! Voy a usar lo que tienen estos genios. Y yo creía que Hal Berry había enloquecido en su discurso de aceptación. ¿Desearía ser la muerte otra vez? Era sensacional. Cada cerebro desentraña más secretos del universo. Los pasteles son ricos en calorías. Las pirámides fueron construidas por Sears. Tiene razón. Todo concuerda. ¡No! Esto es más violento que los premios Hip Hop. ¡Tiene que detener a su padre! Sí, pero ¿cómo? Tiene 73 años. Puntos de presión aquí y aquí. Temperatura ambiente 22 grados centígrados. Sí, con esto será suficiente. ¡Toma! Ese experimento se salió de control. Hijo, no necesito cinco cerebros para saber que eso es mala idea. Viste que me convertí en monstruo y me detuviste. Como un hombre, me siento orgulloso. Y es hora de que yo me vaya al infierno. Au, 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 ay, au, au, ya me morí. ¡Ah! ¡Ah! Esta es la ceremonia del premio Nobel más emocionante. Yo discrepo. Debe ser difícil ganar el premio Nobel y perder a su padre el mismo día. Ah, en realidad no perdí a mi padre. Gracias a mi más reciente invento, el atrapa almas. Aquí está, míralo. Soy un alma, pero tengo hambre. ¿Puedes darme algo de mazo? Tal vez un poco de pescado. Desde luego, papá. Permíteme satisfacer tus hebraicos deseos. Ese es un buen Shmendele. Oh, esperado. Tanto para oírte decir eso. ¿Qué significa? ¿Es obsceno? Detengan al mundo. Quiero bajarme. Mi amor, hoy encontré algo que tirar. Si quieres espacio en el ático y vas a estar feliz. ¡Excelente! ¡Comics de los 70! Superman contra Patty Hearst. Evil Cannibals salta sobre los Jackson. Los clásicos. Batman y Roda. ¡Mira estos anuncios! Goma de rayos X. ¡Órale! Milhouse, ¿tienes tu bolsa de monedas? ¡Siempre! Cuatro semanas después. ¡Aquí tienes, niño! Para detener el tiempo, toque el botón. ¡Para reiniciar el tiempo, toca el botón otra vez! ¡Ya está! ¡Lisa! ¡Eso es repugnante! Si ambos tocamos el reloj, ninguno se verá afectado. Sería el mejor objeto de todos. ¿Tienes cuenta de lo que significa? Eh, sí, pero dilo tú primero. ¡Podemos hacer lo que queramos! ¡Bart, podemos adelantar nuestra tarea! Espera a que los otros niños vean que ya estamos en la unidad roja de aventuras en la lectura. Como no hay presupuesto, la clase de música tendrá un mínimo de dos bebidas. El jugo de arándano y manzana cuenta como uno y... ... ... Mis pantalones descendieron. ¡No! 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 ¿Qué está pasando? ¡No puedo continuar! Están hackeando la vida. ¡Oh! ¡No! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ja, ja, ja! Temas, sucesos extraños. Jamás comas verduras. Los adolescentes de televisión tienen acné. Trasero para caballeros, 10 centavos. Amigos, Springfield está en crisis. Algunos dedos han hurgado narices. Han bajado pantalones. Y los alcaldes han sido humillados. Repetidamente. ¡Oh, no! ¡Es posible! Creí que los misteriosos bromistas vendrían esta noche. Así que cubrí el auditorio con polvo ultravioleta. Ahí tienen a los culpables. ¡Fueron esos niños! ¡Vamos! ¡Hay que matarlos antes de que revelen el secreto mágico que poseen! ¡No! ¡Estuvo cerca! ¡Bart! ¡Mira el reloj! ¡Milhouse! ¡Destruimos el reloj! ¿Te das cuenta de lo que significa? Sí, pero... Se pueden convertir en los reyes del mundo. Pero... Dilo tú primero. Dios, todo se quedará así para siempre. Y yo no podría estar más feliz. ¡Soy el segundo niño más genial de la Tierra! De hecho, creo que podemos hacer lo que queramos. ¡Y nadie nos va a detener! ¡Voy a jugar baloncesto desnudo! ¡Ni lo pienses! La familia se ve bien. Gracias, solo los lavé. ¡Ay, sigue pasando! ¿Puedo golpear a Oscar de la olla un ratito? Arriba del cinturón. ¿Sabes, Milhouse? Creí que me gustaría comer solamente dulces y molestar al Papa. Pero extraño ser un niño normal en el mundo real. Recibir un abrazo de mamá. Sí. Yo creí que sería feliz si mis padres volvían a estar juntos. ¡Pero es inútil! Reparación de relojes. Aquí dice que podemos aprender a reparar relojes en ocho lecciones de una hora. Quince años más tarde. ¿Tardamos una eternidad? Sí. Bueno, yo trabajo mejor en un ambiente estructurado. Pues a ver qué pasa. Espera. Cuando sepan lo que hicimos, van a matarnos. Sí. Y no puedo correr muy rápido después de quince años comiendo gusanitos de goma. Voy a dejarlos mañana, lo curo. Necesitamos un chivo expiatorio. Muy solitario. Está bien. Simula y... Repetiré lo que dijiste hace un momento. ¡Estás muerto! ¡Dios mío! ¡Qué divertido es golpear a este niño! ¿Por qué Bart es tan alto y peludo? Es uno de los misterios de la vida. Como por qué mi nariz está llena de soldaditos. ¡Ay, por favor! ¿No lo entienden? Bart detuvo el tiempo con su reloj mágico. ¿Estás celosa? ¿Por qué no puedo jugar con la estructura de la vida? Dale su biberón a la bebé. Ah, ¿qué pasa si oprimo este botón? Por sólo cuarenta y nueve dólares. ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Ya, así está bien, deterioro! ¡Suscríbete al canal!